Bueno, el abogado lo está diciendo, y eso lamentablemente es así. Les guste, o si no les gusta lo que estoy diciendo a los carabineros que están ahí, ellos saben perfectamente que lamentablemente es así. Afortunadamente el Ministerio Público lo descubrió, y ahora estamos viendo las caras de todas estas personas. Pero más de algunos se está repitiendo, y uno los había visto en los cuarteles, el coronel Paz yo lo tuve en la escuela de carabineros cuando yo era alumno y él era capitán, y nos compran esos zapatos que duraban dos semanas, y uno empieza a sumar y a arrastrar y uno se empieza a dar cuenta de las cosas. O como cuando le piden evidencia. O como piden evidencia cuando estaba al cargo el General Villalobos de inteligencia en el caso Bombas, y todos sabemos que terminó ese fiasco de investigación también, y exigían que estuvieran evidencia y evidencia no existían. Entonces, todo va cayendo por su propio peso. Yo creo que Chile ya no aguanta más, y la institución tampoco, actos de corrupción de este nivel, afortunadamente están detectados. Espero, por el bien de la institución y el bien de Chile, que esto no siga, pero lamentablemente lo que está diciendo el abogado es verdad. Ahora, ¿qué represalias podían existir si es que no se seguía con esta tradición de robar plata? Bueno, pueden haber seguramente traslados, te inventan cosas, sumarios, sanciones. No olvidemos que el aspecto del juicio, o cuando son jueces y parte, el alto mando, lamentablemente se genera ese problema. Que si tú no haces caso a lo que dice el General, en algún minuto te la van a cobrar. Te van a inventar un acoso sexual, van a inventar alguna pérdida de algo, y ahí es donde te hacen caer y las personas buenas se van perdiendo. Y también, a ver, yo no justifico así la decisión del mayor. El mayor robó y está ahí en el juicio, y por algo está en juicio. Uno es hombrecito o mujercita, y si a uno le ofrecen cometer un ilícito, uno tiene la potestad de decir sí o no, aceptar o no aceptar. El mayor lo aceptó, y tiene que asumir esas consecuencias. Pero sí lo que dice el abogado es verdad. Escuchemos las declaraciones del abogado Luis Yadach, que es el abogado que representa al ex mayor Nelson Valenzuela, gentileza de Agencia U. Mi representado, específicamente, fue en este caso presionado, para seguir la tradición que era en Carabiner, una costumbre. El hecho de entrar en intendencia implicaba sustracción de dinero. Si no formaba parte de aquello, existían represalias, que incluso se realizaron durante todo este tiempo. Represalias que incluso se realizaron durante todo este tiempo, habla que su representado fue presionado para seguir con esta tradición. Claudio, eso se puede comprobar en tribunales, porque me imagino que es parte de la defensa de este ex mayor. Sí, lo que pasa es que parece manual el hecho de que el colega intente invocar eso como una causal de antijuricidad. La verdad es que la obediencia debida, lo que él está diciendo es básicamente el inferior rango no tenía la capacidad o la posibilidad de poder negarse a lo que le estaba ordenando el de rango superior. ¿Por qué? Porque no tiene una obediencia reflexiva. Aquí sí o sí tenía que decir que sí. Y que por lo tanto, cuando el general le dijo, usted lo hace, va a retirar esto y usted hace lo que yo le digo, él simplemente ejecutó una orden en conformidad a lo que se le estaba impartiendo. Independiente que sea un delito o no. ¿Y qué es lo que busca con eso? Que básicamente se configura una causal de antijuricidad, o sea que elimina la culpabilidad del delito. ¿Y qué quiere decir eso? En términos muy simples que queda libre de polvo y de paja porque su conducta no es reprochable. Aún que haya cometido un delito. Entonces está aplicando de manual lo que el abogado podría, cualquiera de los 31 podría haber hecho lo mismo para abajo. Claro, pero no. Y le echa la culpa a los generales nomás, el ministro en medio de la orden. Pero ¿por qué no lo anunciaron? Aquí hay algo que no se ha dicho. Esto está mezclado con otras cosas, porque no es solamente el robo de dinero. Esto viene con delitos de lesa humanidad. Y lo voy a decir así de claro. No nos olvidemos que los grandes crímenes que cometió Carabinero se encubrieron. Se encubrieron no solamente durante dictadura. O sea, se encubrieron durante muchos años avanzada la democracia, como es el caso del asesinato de tres profesionales Parada, Guerrero y Natino. Bueno, ni siquiera que... Acuérdense del caso Catrillán, que lo conversamos antes. Por supuesto. También hubo un encubrimiento. Con abuso del poder y con robos. Van mezcladas las dos cosas. Van las dos cosas mezcladas porque estamos hablando de crimen organizado. Estamos hablando de asociación ilícita. No estamos hablando de cualquier cosa. Por algo son policías. Entonces, esto es la obediencia debida, por favor. La obediencia debida la invocaron hace mucho tiempo los militares para invocar de que habían tenido que hacer un crimen, cometer un crimen, cometer tortura, romper el estómago de los prisioneros, que eso no era ninguna guerra, ¿no? Y tirarlos al mar, hombres y mujeres. Porque el general se los mandó. Mentira. Como dice el maestro Benedetti a su hijo, tú siempre puedes. Uno no puede, no siempre puede hacer lo que uno quiere. Pero uno siempre puede no hacer lo que no quiere y no debe. Y yo creo que eso es muy, muy válido. Es muy fácil echarle la culpa a otros, sobre todo hoy día en que no arriesgan la vida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una cultura. En que, ¿se acuerdan de la cultura del chorreo? Se nos dijo y se nos prometió que ayudando a este crecimiento económico, a este modelo económico y ayudando a que los grupos económicos y los más ricos ganaran más dinero, iba a chorrear. Aquí lo único que chorreó fue la corrupción. Lo único, porque lo otro no chorreó. ¿Y cómo chorreó la corrupción? En que si tú te puedes robar 10 mil pesos en carabineros, finalmente lo hacen porque todos los jefes, ¿cómo va a ser posible que se diga tan sueltecuerpo que todos los que llegaban a intendencia tenían esa cultura? ¿Y en qué estaba la fiscalización del poder civil? No, que se hable de una tradición. Eso es peluznante. Yo creo que hay una regla muy clara para este gobierno que acaba de empezar. Aquí se le debe garantizar a cada carabinero, a cada soldado. Tiene que crearse un mecanismo. Pero estoy hablando súper en serio, ¿no? No puede ser que sigamos con esta cultura de la impunidad y del crimen. Del crimen, ya sea el delito de robarse fondos fiscales, fondos de todos los chilenos, o de encubrir el crimen de Catrillanca, por ejemplo. Entonces debe crearse un mecanismo para que los carabineros honestos, los soldados honestos, los marinos honestos, la gente de la Fuerza Aérea honesta, pueda denunciar sin temor a represalias. No puede ser que sigamos con esta cultura de la impunidad en donde el control es absolutamente inexistente. Es inexistente. Porque los casos los tenemos aquí recién. Hay que terminar, pero drásticamente, con esto. Aquí tenemos a un ex carabinero. Carlos fue ex carabinero. Y se atreve a contar con toda propiedad que le exigían tener evidencias cuando no las había. Evidencias para inculpar a personas inocentes. Eso es lo que ha ocurrido con algunos presos del estallido. No todos, por supuesto. Entonces, por eso es tan difícil hoy día decir que tenemos una justicia que es igual para todos. Y estos casos son los peores, pues. Porque son gente que ha gozado de impunidad y ha tenido el poder para crear evidencia, para manejar armas, porque tienen el monopolio. Yo creo que Mónica está hablando de un punto súper importante, que es la dignidad que es del funcionario policial o militar o quien sea. Pero es un funcionario, es una persona que está trabajando para servir al país, que nos está protegiendo en diferentes motivos y está haciendo su trabajo también. Pero tiene que tener las garantías para poder denunciar también a sus superiores. ¿Cuántos casos hemos sabido, y la semana pasada estuvimos conversando, de víctimas, mujeres víctimas de abuso y no pueden denunciar a sus jefes porque son sus jefes? O nadie les cree porque el jefe tiene un rango superior y les inventan otras cosas. O tenemos otros casos, cuando no nos olvidemos que hay un general de carabineros que fue sacado por abusar sexualmente de las carabineras en el norte del país. Y ahí quedó, no sé en qué quedó ese general, no sé, y ensucian el nombre de las instituciones. Entonces, tienen que tener, no solamente con el tema del dinero, sino que es un todo. Tienen que haber una intervención completa, institucional, porque ya carabineros no pueden estar más bajos, lamentablemente, pero no es por culpa del 18 de octubre ni nada de eso, sino que esto se viene arrastrando desde que Villalobos asume el mando de carabineros, empieza a arrastrarse todo eso, empiezan los desfalcos, se empiezan a conocer, se empiezan a conocer la plantación de evidencia con el caso Huracán, las mentiras con el caso Catrillanca. Entonces, viene una tradición, entre comillas. Es que yo encuentro brutal, que le apoden tradición, de verdad. Es lamentable. Es brutal. Es lamentable. Y en el ejército. Es horroroso. Es que, ¿cómo va a ser una tradición? Pero ni la fortuna, los 23 mil millones de dólares, de Pinochet, ¿de dónde salieron? Es que de verdad me parece insólito. Es que nosotros no queremos asumir. No queremos asumir esto. Nos cuesta mucho asumir. El profesor, cuando vino Harvey, nos explicó, Rafael. El capitán Harvey básicamente nos explicó que Jean-Pierre Matos, un gran penalista, que trabajaba con los generales, hizo un informe en derecho explicando que en el ejército, por lo menos respecto al tema gastos reservados, no había una conciencia de la ilicitud del delito que se estaba cometiendo. ¿Por qué? Porque había una tradición de que ellos podían echar mano a estos dineros, podían meterse estos dineros al bolsillo y de un general a otro se iban pasando esta tradición de meterle la mano... ¿Pero no crees eso? Pero le estoy contando lo que nos cuenta Rafael Harvey y que fue respaldado un informe en derecho por el profesor Matos. Y básicamente, el profesor Matos lo que establece es que aquí había un error de prohibición. O sea, que los generales nunca supieron realmente que ellos no podían llevarse ese dinero al bolsillo y que jurídicamente su conducta... Yo no sé, no le puedo decir nada. Dejen lo que termine. Le estoy contando lo que nos contó Rafael, que también a mí me abrió mucho los ojos. Yo dije, ¿pero cómo? Y supuestamente esto fue respaldado por este gran penalista que hace este informe en derecho estableciendo que esto es un error de prohibición. Que terminó simple, significaba que ellos no entendían la ilusitud de su conducta debido a que era una famosa tradición y que esta tradición había sido heredada y casi enseñada de general en general y casi de general la coronel, no sé cuál, el que viene más abajo. O sea, la corrupción se ha enseñado de general en general. Y ellos no tenían la posibilidad de poder entender... Pero la corrupción se ha enseñado. O sea, tú siempre estás consciente de que esa plata, perdóname... Es algo reservado pero no es que no tengas conciencia. Es que esa era parte de la defensa del ejército supuestamente que como era una tradición ellos no caían en cuenta de que estaban cometiendo un delito. Pero es lo mismo que estaba diciendo recién el abogado con respecto a eso. A eso va Claudio. A eso va Claudio. Pero eso, bueno, insisto, cuando tienes buenos abogados tú puedes salir. Es que por eso, o sea, en el fondo, en el sentido del ejército era decir, oye, si nosotros no sabíamos que esa plata no se podía tocar. No teníamos idea que esto era malo porque nosotros pensamos que ese fondo de plata hablemos de uno. Me pasaron esta información yo no tenía idea que esto era falso y yo lo publiqué. Claro, el lavarse las manos. Claudio, termina con la idea. No, lo que pasa es que me llamó mucha la atención que efectivamente exista este informe en derecho, que este informe en derecho haya sido presentado en tribunales y que haya sido parte de la doctrina jurídica para justificar cómo se utilizaba los gastos reservados por parte del alto manto del ejército. Yo lo encuentro pésimo, yo no encuentro que esto sea una justificación pero sí se le dio la vuelta jurídica en el tema de la tradición de que no había una conciencia porque nadie le enseñaba al otro general que venía y que esto era malo sino que todo lo contrario el general le decía no, no, no si esto es para usted porque además usted como que se lo merece es parte de su cargo como usted tiene tanta responsabilidad a usted le corresponde tener parte de los gastos reservados en su bolsillo y gastos reservados que usted ocupa para esto, para esto, para esto y también para usted para su bolsillito para su auto para sus cosas necesarias. Colita, usemos esa doctrina para pedirle al director del canal. No, con Víctor no vais mal. Lo que pasa es que a ver, yo entiendo que se busquen los artilugios y que se busquen las excusas inexcusables finalmente como decir es que a mí nadie me dijo que lo que estaba robando estaba mal sino que yo pensé que era parte de mi cargo pero por favor si somos pelotudos hasta las 12 el día nomás. Como dijo Carlos Gajardo. Claro, o sea, de verdad que me digan ahora que no había plata para patrullas, que no había plata para zapatos ni echarle con antibalas. Lo que nos contó Mario Desbordes es gravísimo que los carabineros no pueden ir a entrenar en un polígano en más de un año y medio quiere decir que esos carabineros el día de mañana si por emergencia tienen que disparar probablemente van a errar y va a haber un civil que nada tiene que ver. Eso es lo que pasó porque además yo no creo, no sé, algunos habrán errado. la mayoría saben el protocolo de disparar una bomba lacrimógena hay que encarse, ¿no? Hay que encarse. Bueno, Crespo que tiene un balance precioso de letal no sé y es instructora es instructor de la escuela nunca se incó disparó así parado por lo tanto él sabía que estaba disparando a la cabeza. Entonces yo digo podemos tener múltiples consecuencias ojalá que no se le ocurra decir que nadie que como no hacían no hacían práctica hace mucho tiempo se les había olvidado que tenían que dispararse. Es que es gravísimo de verdad, Mónica, es gravísimo ver cómo gastaban plata en tonteras y se llevaban la plata para la casa cuando el funcionario de a pie el funcionario que está en la calle el funcionario que sí expone su vida todos los días porque los que estaban sentados en su escritorio no están exponiendo 24 a 7 su vida. Bueno, pero por eso también ese que está en la calle también de repente dice hasta cuándo ella empieza a recibir plata del narco a proteger al narco a proteger al soldado del narco o participa en la quitada de droga que está pasando mucho. Y la lógica es si total me pillan yo digo lo que vi del jefe y los dos se salvan. Entonces yo le encuentro razón a la lógica que nos acaba de presentar Claudio desde el punto de vista jurídico y ahí nos ratifica lamentablemente de esta tradición que es horrorosa entre instituciones y yo creo que lo que mencionó Mario anteriormente del tema de las prácticas de tiro eso lleva años años de hecho yo como oficial a mí de repente me tocaba ir casi todos los años porque era oficial pero al carabinero no le tocaba y es que no hay y de hecho nos pasaban 10 disparos para practicar tiro y eso era tenías 10 disparos para disparar para practicar todo el año y esa es la realidad de carabineros de Chile lo que pasa es que la ocultan pero ya basta de estar ocultando cosas y esa es la realidad